El vampiro canadiense se prepara para su última lucha en Tijuana y será la estelar en triple manía este sábado, 15 de junio en el Estadio Chevron. Son más de 40 años de trayectoria en el mundo de la lucha libre y aprecia cada momento junto a los aficionados. No sé si has visto mis videos, yo estoy saliendo muy lento. Cuando debe de entrar corriendo con emoción, pero la verdad, lo que estoy notando es que la gente entiende que es un intercambio de energías y esa es la final. Entonces, yo estoy absorbando esas memorias en este momento y en Tijuana, la verdad, la verdad, la verdad, por los golpes y la lesión que tengo en la cabeza. A veces yo no puedo entender que tengo 57 años. Para mí, por mi memoria, yo tengo 20. Entonces, ya no lo puedo creer que ya llevo tanto tiempo en esto. Ya estoy llegando al final. Es triste, es emocionante, está chida. A veces estoy confundido porque no lo puedo creer que se va a acabar. No solo es su despedida, es la oportunidad de vengarse de Jeff Jarrett, quien lo bloqueó en compañías en Estados Unidos. Tengo pendientes con Jeff Jarrett, muy personales de WCW y TNA. Esto ya es la última vez que lo voy a ver en un ring. Entonces, no me importan mis parejas, no me importan mis contranjeros, no me importa si gana o pierda, no me importa si me arrestan. Pidiste a ver vampiro callejero, Jeff me empujó. Entonces, ya la avisé a mi mamá, ya la avisé a mi hija, ya la avisé a mi pareja. Algo va a pasar esta noche en Tijuana. Entonces, nada bien. Y yo vengo a pelear. Yo voy directo a Jeff. Voy a entrar al ring. Donde está Jeff, ya voy por él. No se alejará de la lucha. Solamente está por definir su nuevo rol. Ya tengo trabajo en la lucha libre en Europa y en Japón y en el Gabacho con NWA, con Billy Corrigan. Voy a seguir en México a qué nivel, en qué posición, no lo sé. De hecho, ya estamos negociando eso en AAA. Voy a estar presente en una, pero no sé cómo. No sé si es un nuevo personaje como, como manager, como líder de una facción. Pero es lógico tirar 40 años en la basura. Luchando, ya no. Pero metido en una manera. Vampiro nunca fue rudo. ¿Cuál fue el que fue el que fue el que fue? ¿Cuál fue el que 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 financió Randy Er~~~~ Bueno,